Desde la última reunión con el equipo del Ministerio de Hacienda que promueve el acuerdo de reestructuración de pasivos de la Gobernación de Nariño, el secretario de Hacienda del Departamento, Plinio Pérez, anunció que en el año 2016 el Departamento de Nariño habrá pagado todas sus cuentas y saldrá de la Ley 550. El funcionario explicó cómo se ha llevado este proceso que comenzó en el año 2002. Se hace un acuerdo de pago con los distintos acreedores, que prácticamente son cuatro grupos en 15 años. Desde ese momento hasta la fecha, la Gobernación de Nariño ha venido cumpliendo sus pagos. En primer lugar, les pagó a todos los pensionados 14 mesadas que se les debía, se les pagó en su totalidad. En segundo lugar, se les pagó y nos pusimos al día en su momento con todos los trabajadores y luego vinieron entonces las acreencias bancarias y otras acreencias. En ese momento, la Gobernación debía a todos estos acreedores 152 mil millones de pesos, de los cuales la Nación hizo una condonación de 50 mil millones, con lo cual quedamos con una deuda para pagarla en 15 años. El secretario de Hacienda Departamental aseguró que luego del último balance, hecho conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, se ha definido que solo restan por pagar 4 mil 100 millones de pesos que corresponden a los pagos que se harán en las próximas dos vigencias. Lo que se está viendo el día de hoy es justamente cómo avanzan esos pagos, cómo avanzan esos acuerdos, cómo avanza el cumplimiento de la Gobernación y si tenemos recursos para seguir pagando. Queremos decirle que de los 152 mil millones, la Gobernación de Nariño solamente debe 4 mil 100 millones de pesos. Y estamos haciendo una depuración porque puede ser menos, pero lo que está previsto es que estos recursos se pagan en lo que resta en el 2015 y en el 2016. Es decir, prácticamente en lo que resta de este gobierno y un año más, quedará el departamento de Nariño listo, saldado sus cuentas. Pérez explicó que gracias a la buena administración y gestión de los recursos de los gobiernos de los exgobernadores Parmenio Cuellar, Eduardo Zúñiga, Antonio Navarro y la presente administración ha sido posible que esta deuda esté a punto de ser pagada. Queda la demostración de que cuando hay gobiernos sanos, gobiernos que se dedican a trabajar por la gente más pobre, pero ante todo que son muy correctos, gobiernos que se dedican a gobernar con cero corrupción, con unos gobernantes honestos, permiten a su vez que la institucionalidad avance, progrese. Y eso significa más recursos para inversión social y significa generar confianza tanto del gobierno nacional como de la comunidad internacional.